Muy buenas a todos VIX, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Keep Talking and Nobody Explodes Hace tiempo que subí un video de este juego, pero hemos vuelto, hemos vuelto Y bueno, para la gente que no sepa de que trata este juego, consiste en que yo voy a tener que desactivar una bomba Y voy a tener a dos compañeros en este video que me van a estar pues ayudando a desactivar la bomba Ellos no van a ver lo que yo veo, ni yo voy a ver lo que ellos ven, que es el manual Entonces bueno, si queréis tener este juego para jugarlo con vuestros amigos y tal, os dejaré un video en la descripción Que es de mi canal de tutoriales, donde podéis descargar el juego para jugarlo con vuestros amigos o conmigo Si queréis meteros en mi Discord, hablar y jugar conmigo al Keep Talking and Nobody Explodes Y si hay alguien en otro video, pues entrad ahí y lo pasaremos muy bien Y al día de hoy tenemos a Vani y a Víctor, ¿qué pasa chicos? ¿Qué pasa chavales? Hola ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Estáis preparados para desactivar aquí todas las bombas? No sé, yo es que hace un juego, hace un año que no juego a esto Yo no he jugado a esto Vale y bueno, Víctor, Víctor hace un año que no juego a esto pero sí que tiene un poco de idea Dani no tiene ni idea, o sea, está por, 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 porque no había nadie más No había nadie más Bueno, vamos a darle a la primera bomba Eh, tres módulos, tres strikes, cinco minutos A ver, esto lo tenemos que hacer muy fácil, eh Víctor, esto tiene que ser muy fácil, eh Vale Lo tiene que ser muy fácil, vale Le damos Eh Voy a hacer el despertador Vale, eh, vale Tengo un botón azul que pone abort Botón azul Eh No tengo nada por detrás, ¿no? Botón azul que pone abort Vale, suéltalo un bol Vale, presiónalo Blas, mantelo presionado Vale, ya está Eh, signos raros Tengo una C con un punto Una carita sonriente Una C con Vale, tienes que decirme el orden, creo que era, ¿no? Hay una C con un punto Una cara con la lengua afuera Un candelabro y una estrella Y una estrella, vale Eh Cuento, a ver ¿Puedes repetir? Me parece que yo C con una S Una C con un punto Una carita con la lengua afuera Un candelabro y una estrella Vale El candelabro Es la Es la El candelabro Es la lengua afuera Eh, candelabro, carita Carita Eh, C con punto Y estrella, vale Ahora cables Tengo cuatro cables Uno azul, uno negro Uno, eh Blanco y otro amarillo Cables, cables, cables Cables ¿Cuántos cables? Cuatro Cuatro Vale ¿Hay más cables rojos? No Vale El último cable es amarillo Sí Eh, hay cables rojos, ¿no? No Vale Corta el primero ¡Vamos! ¡Ya está! Bomba desactivada, chavales Bueno, bueno Hemos desbloqueado la sección Nos vamos a coger la más difícil esta Que tres módulos, tres strikes Tres minutos ¡Uf! Hay que ir rápido, eh, chicos Eh, confío en Victor En Danilo En Danilo O sea, las cosas como son This screen is for your eyes only You are not Enable to have The manual Pues ok Vale, ok Ay, 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 ay Vale, primero más fácil Cables Cables Cables, cables, cables ¿Cuántos? ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables Y hay uno rojo y tres amarillos Uno rojo y tres amarillos Tic, toc El cuarto Vamos, vale Números, números Sale un uno Y pone dos, uno, cuatro, tres ¿Cómo que números? Números Ah, el juego de la memoria Eh, salchicha Vale, el juego de la memoria Hay que apuntar algo Un lápiz Un lápiz, vale Dime Hay un uno Hay un uno Vale Si hay un uno Tienes que pulsar el botón En la segunda posición Apúntate eso El botón de la segunda posición Vale Vale, segunda el uno Si se muestra Si se muestra un dos A ver Eh, otro uno Otro uno Pulsa el botón cuatro Y apúntate en qué posición has estado ¿Botón cuatro o botón cuarto? Cuatro Cuatro O sea, pulsa el botón cuatro Cuatro, cuatro entre comillas Vale Eh, dos Vale Tienes que pulsar el botón Con la misma etiqueta Que pulsaste en la etapa uno Vale El uno, vale Solo queda uno Queda Ah no, quedan dos El tres Vale Tienes que pulsar el botón En la misma posición Que pulsaste en la etapa dos Vale Tercero dos Vale Y el uno Vale Tienes que pulsar el botón Con la misma etiqueta Que pulsaste En la etapa uno Vamos Simón dice Eh Rojo Rojo No sé Es azul, amarillo, verde, rojo Y se ilumina el rojo De vez en cuando A ver ¿Parpadea el rojo? Sí Bueno, primero Mira si el número de serie de la bomba Tiene una vocal Tiene una que? Una vocal Sí, la U Vale pues A ver ¿Parpadea el rojo? Pues le das azul ¿Le doy azul? Sí Rojo, amarillo Azul, verde ¿Vale? Rojo Rojo, amarillo, amarillo Azul, verde Verde Ay, ay, ay Vale rojo, amarillo Amarillo, amarillo Azul, verde, verde Verde ¡Vamooos! Bien Lo conseguimos Escuchame Aquí nos van a concentrar Nos van a contratar Para desactivar Todas las bombas Que nos va a tirar El estado De Estados Unidos ¿Eh? Suerte ¿No era irak? Yo que sé Nos he dicho algo Para creerme Buen comentador Pero no sé Ni lo que he dicho Solo sé que la hemos defuseado Hemos defuseado la bomba O sea En Counter Strike No defusearemos las bombas Pero aquí defuseamos todas Bueno chicos 30 likes Para ver la siguiente parte De este juego Que está súper Súper Epicarda Y unos momentos Fails Asombrosos Entonces Darle mucho apoyo Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Decir la parte que más os ha gustado Diciendo el minuto exacto Para que os dé Un corazoncito Y os saluda en el siguiente vídeo ¿Qué más pedir? Pues que hasta luego chavales Esto Si Aquí Detonate o no Palabritas Palabritas Pone Dere Dere ¿Cómo que Dere? Dere Joder Palabritas Coño Pone Dere 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 Bueno Dere Yo te lo he dicho Para que Dani lo entienda ¿Sabes?